¡Hola a todos! Soy Vanessa de Aquahem, encantada de verles otra vez. En el vídeo anterior conocemos la primera bomba para piscina Inverte, Inver Pro. Y en este vídeo vamos a conocer el uso de la bomba Inverte. ¡Excelente! ¡Ya empezamos! Mira, esta bomba Inver Pro es diseñada con la pantalla táctil que tiene patente exclusiva. Creo que nunca has visto un diseño así en otras bombas. ¡Wow! Este diseño hace la bomba como un iPad. Seguramente este es el controlador de la bomba, ¿no? Veo varios botones y parámetros aquí. Sí, eso es para una operación más conveniente y fácil para los usuarios. Luego voy a presentar cómo utilizar este controlador para las funciones comunes como autosepado, filtración y temporizador. Sabemos que la bomba debe autosepar cuando enciende por la primera vez. Eso es para evitar que la bomba funcione sin agua y que cause daños irreversibles al motor, seomecánico y otros componentes. Eso es muy importante. Los usuarios y los instaladores tienen que darse cuenta de que no funciona la bomba sin agua. Cuando enciende esta bomba infected, automáticamente comienza el proceso de autosepado. Luego, en este momento por un sensor, la bomba aprende y analiza la presión de tubería, luego actualiza el trango de flujo más adecuado para esta bomba. ¡Qué inteligente! Pues ¿cuánto tiempo se necesita para el autosepado? 1500 segundos por defecto. En el futuro, si hay algún cambio fuerte en la presión, la bomba automáticamente comenzará un nuevo proceso de aprendizaje en la tubería. Seguramente es la característica única de la bomba inverte. Nunca lo he visto en otras bombas. Después de el autosepado, la bomba funciona al 80% de su velocidad por defecto. Luego voy a presentar el modo AI de esta bomba inverte, es decir, el modo auto inverte. ¿En serio? ¿No tengo que elegir la capacidad de la bomba? No. Con este modo, podemos elegir flujo por este botón arriba y abajo. Es muy fácil de calcular cuánto flujo necesitas. Solo necesitas saber el tamaño de tu piscina y cuántas veces quieres reciclar tu piscina al día. Eso es muy importante, porque para la gente es difícil entender las revoluciones por minuto en las bombas de velocidad variable. Así es. Este modo AI elimina la molestia de ajustar la velocidad y permite que la bomba funcione con agua constante. Sí, ya estoy enamorada de la bomba para piscina inverte. Es muy fácil de usar para los usuarios. Además de modo AI, esta bomba inverte también tiene el modo MI, es decir, el modo manual inverte. Pero a diferencia de otras bombas, esta bomba inverte no muestra las trondas por minuto, sino el porcentaje de su velocidad. Es también controlado por el botón arriba y abajo, con cada vez un cambio de 5%. ¿Desde 30% hasta 100%? Exacto. Además, esta bomba inverte también tiene una función común, el temporizador. Pues seguramente es este botón, ¿no? Así es. La primera vez que utilice esta función, debe establecer tiempo local y guardarlo con este reloj. Luego, el número 1 en la pantalla comienza a parpadear, lo que significa que ya está configurando el temporizador 1. Aquí hay números de 1 a 4, pues se puede establecer hasta 4 temporizadores para la bomba. Así es. Cada uno tiene un mismo paso de configurar y guardar, pero evite la superposición de tiempo. De lo contrario, se considera como una configuración inválida. ¡Wow! La pantalla es muy inteligente. Pues si quiero ajustar los parámetros, ¿no hace falta ir a 4 de máquina? Claro, porque esta bomba inverte tiene un módulo RITI incorporado. Solo necesitas vincular la bomba con tu móvil, luego la bomba puede funcionar muy bien aunque no estás en la casa. ¡Genial! La tecnología hace la vida más fácil. Los usuarios pueden descargar esta aplicación Inverflow en Google Presto o Apple Store, luego vincular la bomba con las instrucciones. En esta interfaz se pueden configurar estas funciones como Memoto AI, Memoto MI y Tembolizador, etc. ¡Wow! La operación de aplicación también es muy directa y fácil. ¡Exacto! Esta bomba inverter es muy inteligente. Después de hablar contigo, tengo que decir, la tecnología cambia la vida. Por cierto, he notado un número importante sobre la pantalla. ¿Se enseña el consumo energético? ¡Exacto! Esta bomba inverter puede mostrar el consumo de energía en tiempo real. ¡Wow! Eso hace ahorro energético visible. Ya estoy enamorada en la bomba inverter. 15 veces más ahorro energético y 30 veces más precioso. Y también el diseño de controlador táctico inteligente. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Yo también! ¡Me gusta mucho! Pues muchas gracias por tu presentación de hoy. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!